Hablando siempre de aranceles de Europa, en Europa tenemos dos temas en este momento que son el presupuesto, que parece que sin UK todavía no se ha encontrado la cuadra, y luego el tema de la tasa digital, que podría conllevar también una acción por parte de Estados Unidos a defensa de sus empresas digitales. ¿Cómo ves esto? Bueno, pues yo creo que una vez solucionado para Estados Unidos el tema con China, con México y Canadá, que también son sus vecinos, que es mucho más importante, pues ahora la tensión seguramente vendrá hacia Europa. Entonces, en ese sentido, más allá de que tenemos que encontrar una fórmula para que estos gigantes tecnológicos, de una manera más justa, contribuyan al presupuesto, será difícil, y más si lo hacen unilateralmente los países, pues intentar ponerle puertas al campo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hemos visto como en España, por un lado, aprobamos la medida y por otro lado la prorrogamos. Sí, exacto, esperando a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, y será difícil imponer la medida y asumir el coste que puede tener para nuestros productos agrícolas. Entonces, bueno, pues yo ahí la única probabilidad que veo es que esto se negocia a nivel europeo y con las compañías, para que también yo creo que a las grandes compañías les interesa tener un poco más de certeza fiscal para un negocio muy importante que tienen en Europa, ¿no? Y bueno, llegar a un acuerdo ahí a nivel europeo. ¡Gracias! ¡Gracias!